Parece que los días son más cortos Que ya no soy la misma que fui siempre Parece que la luna me sonríe Y que escuchar canciones me estremece Y cuando estoy con él ya no hay pasado Y el universo entero se detiene Parece que estallan las estrellas en mis venas Que estoy como una rama que se quiebra Por un solo en acaricia imaginar Parece que vuelvo hasta llegar a lo increíble Que aquel amor que ayer creer imposible Es más que el sueño es mucho, mucho más Parece que la vida se detiene Como en un cuento en mágicos colores Parece que el silencio quiere hablarme Que vivo en un sinfín de sensaciones Y cuando estoy con él ya no hay pasado Un beso puede más que mil razones Parece que vuelvo hasta llegar a lo increíble Que aquel amor que ayer creí imposible Que el sueño es mucho, mucho más No sé que están ya las estrellas en mis venas Que soy como una rama que se quiebra Con un solo en acaricia imaginar Parece que vuelvo hasta llegar a lo increíble Creer que aquel amor que ayer creí imposible Es más que el sueño es mucho, mucho más Parece que esta vez es realidad Increíble Acá Lo increíble Acá fta